Y con relación a este tema, el Tribunal Electoral Departamental de Tarija emitió hasta ahora 450 anulaciones y renuncias de militancia y señalaron que atenderán los fines de semana de forma normal para subsanar esta situación. Lo debo informarles que en los dos días que hemos atendido al público tenemos 450 ciudadanos, el último reporte de ayer en la tarde, y donde se han hecho renuncias y anulaciones a varios partidos políticos. Así está avanzando las anulaciones y renuncias de militancia, y si bien el plazo ofrecía el 28 de noviembre, debido a la alta afluencia de personas al Tribunal Electoral, se dio una nueva ampliación de plazo hasta el 7 de diciembre. Y la atención, los fines de semana. Yo diría a todos en general, porque ustedes pueden ver, está el PDC, Pambol, Todos, Unir, Frío, Unidad Nacional, Más, TPT, Camino al Cambio, MNR, incluso agrupaciones de otros departamentos como Todos por Capinota, Solbol, etc. Autoridades del Tribunal Electoral sostuvieron que quienes fueron responsables de las inscripciones fueron las organizaciones políticas y en muchos casos engañaron a la gente. Creo que las organizaciones políticas son las que tienen que explicar al ciudadano por qué lo han inscrito como militante y cómo. Las organizaciones políticas dicen es el Tribunal Electoral y nosotros les estamos demostrando que son las organizaciones políticas las que han registrado estos ciudadanos. Quienes le deben una explicación a los ciudadanos son las organizaciones políticas. Gracias. Gracias.